Y estamos ya con la Teniente Delia Echegaray, representante de la Marina de Guerra del Perú. ¿Por qué? Bueno, estamos en octubre, mes de la Marina de Guerra, y hay diversas actividades. Tú me contabas que hay muchas actividades este mes. ¿Qué ha habido, por ejemplo, aparte de lo que vamos a conversar? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ante todo, bueno, muy buenas tardes. Y traigo también el saludo del Comandante General de la Marina, Almirante Fernando Cerdán Ruiz. Efectivamente, este es el mes de la Marina de Guerra. Es 198 años de la creación de la Marina de Guerra. Estamos a dos años del Bicentenario, y donde también se viene una serie de eventos apoteósicos, se podría decir, pero hay eso más adelante. Efectivamente, es el mes de la Marina. La Marina de Guerra esta vez se está abriendo las puertas, donde se podrán, abriendo las puertas en público en general, se podrá decir, te voy a decir las actividades más o menos que tienen acceso. Efectivamente, tienen los museos navales, que es el Museo Naval Callao y el Museo de la Casa de Lima, donde todos los días, el primero al 31 de octubre, está abierto al público, pueden acceder a estos museos, totalmente gratuitos. ¿Y en qué horarios? Están desde las 8 hasta las 4 de la tarde. ¿Y no previa inscripción, un colegio, si quiere ir con todos los alumnos, puede ir nada más? Pueden ir, sí, sí, sí. Sin ningún problema. Todos los reciben ahí, les dan la visita guiada, por eso están las guías ahí, les dan las explicaciones y está abierto todo el mes. ¿Y cómo qué cosas podemos encontrar en estos museos? Los maquetas de los buques, por ejemplo, en la Casa de Lima están las réplicas exactas de la Casa de Grau, ves ahí, incluso está ahí el maniquí de Grau, de los buques, de todo ello, vas a encontrar una serie de novedades ahí, bueno, que los niños se pueden ilustrar muy bien, sobre todo los niños, ¿no? Claro. Y ir en familia, porque sábado, domingo normalmente pues son actividades que están abiertas, ahora también tenemos este domingo, este domingo ya pasado mañana, el megaevento, se podría decir el evento que espera casi toda la población, es donde la Marina de Guerra abre sus puertas y la población puede visitar a los buques, a sus buques, porque son de ellos, los submarinos, va a haber muestras estáticas de la Fuerza Infantería Marina, de la Fuerza de Operaciones Especiales, de Hidrografía, de, bueno, de Grusal, ¿no?, del Grupo de Salvamento y tomarse fotos, o sea, van a poder subir a los niños. A los buques, a las naves, a todo. Sí, a las naves, sí. Es muy importante resaltar que el ingreso a estas unidades, buques sobre todo y submarinos, sobre todo los buques, va a ser niños a partir de los 10 años, con compañía de un adulto, por un tema de seguridad. Claro, y es mejor llevarlos solos a ellos, porque si no, los más chiquitos se pueden quedar con la gana de entrar a estos buques. Que pueden entrar a las muestras estáticas, ¿no?, y tomarse fotos, porque va a haber los marinos uniformados, y eso llama bastante la atención de los niños. Ahora, esto también ayuda a acercar a la población al trabajo de la Marina y a convocar también, ¿no?, porque hay chicos, tal vez adolescentes, que ni siquiera saben qué hace la Marina de Guerra del Perú y que no tienen familia, tal vez que nunca se han acercado a esto y que por eso no tienen una vocación, pero la tienen escondida, ¿no? Sí, claro, es una forma de que ellos nos conozcan, conozcan su Marina de Guerra, saber un poco su accionar, qué es lo que realiza, por qué existen los buques, por qué es el submarino, qué hace la Fuerza de Operaciones Especiales, qué hace la Fuerza de Infantería, qué hace la Fuerza de... ¿A qué fuerza pertenece usted, teniente? Yo soy oficial de servicios, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, me asimilé a la Marina en Ciencias de la Comunicación. ¿Y por qué la Marina? ¿Cómo así...? ¿Por qué me gustó la Marina? Mi papá es militar, es de la Marina, y por él, bueno, aparte porque siempre he sido educada en colegio naval, o sea, entonces tengo la camiseta puesta. ¿Desde chica? Desde chiquita, soy inculcada, sí, o no era grado. Sí, y estoy este... y por mi papá, porque él me animó, lo veía, él es mi ejemplo, ¿no? Y me gusta bastante. Tengo a mi hermano también, que es bueno, de otra Fuerza Armada, pero ahí voy, estoy en ese rumbo. Claro, pero usted ha tenido este ejemplo de su padre, pero hay muchos chicos que no tienen en su casa absolutamente a nadie de las Fuerzas Armadas, y que estos momentos son importantes para que la ciudadanía se acerque a, ¿no? Sí, y conozca a la Marina, ¿no? Justamente, hablando un poquito de la asimilación, justo mencionaba, estamos en el proceso de asimilación, y podrían también acercarse, para los que deseen, ¿no? A la Escuela Naval, a ciertas carreras, que lo pueden encontrar en la página web, y asimilarse, así como yo, que me asimilé a la Marina de Guerra ya hace siete años atrás. Y de diferentes profesiones también. De diferentes profesiones. Este año está asimilándose odontólogos, cuerpo jurídico, administradores, ingenieros. Sí, están ellos, son ciertas ramas de las carreras que la Marina necesita, que evalúa, y que por eso da la oportunidad a los profesionales para que se puedan asimilar. Bien, entonces, recuerden, por favor, a todos aquellos que tienen hijos, que tienen niños, si pueden ir del 1 de octubre hasta el 31, los niños de colegios, instituciones educativas, jóvenes estudiantes, academias, universidades, público en general, tendrán la oportunidad de ampliar sus conocimientos sobre la Marina. Marina, qué mejor que ir a los museos para conocer nuestra historia. Y este domingo, que es el evento, estoy seguro que todos ya están allá, van a estar desde las 8 de la mañana, te lo digo esto por experiencia, porque siempre esperan la visita de los buques, y es este, creo que rebasamos, llegamos al más de 20 mil, entonces, realmente sí, invitarlos a que pueden venir a ver a los buques, pueden conocer sus submarinos y todo lo demás, y pasar por un montón de, bueno, creo que me estaba yendo de cámara, bueno, conocer a los buques submarinos y conocer un poco más el accionar de la Marina de Guerra del Perú. Este es el domingo 20, puede ingresar de 8 hasta las 15 horas, eso también es importante y déjame recalcarlo, hasta las 15 horas, y ya a las 15 horas se cierran las puertas, pero luego, adentro, a bordo, se van a poder quedar hasta las 16 horas. Somos un poco medios, no restringidos con el horario, pero sí por un tema de seguridad, porque a veces pasan esto, y como es cantidad de gente, sí tenemos que atender la seguridad. Estrictos, hora militar. Somos la Marina de Guerra, por favor. Bien, muchísimas gracias, Delia, ha sido la teniente, Delia Echegaray, representante de la Marina de Guerra del Perú. ¡Gracias!